Me sacaré un ojo por cada sonrisa suya. Me moriré una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, mil veces, hasta morir en sus labios. Con un serucho me cortaré las costillas para entregarle mi corazón. Con una aguja sacaré a relucir mi mejor alma para darle una sorpresa los viernes por la tarde. Con el aire de la noche cantando una canción me propongo vivir 300 años. Acabamos de ver un pequeño fragmento del documental en homenaje a Jaime Saez que fue elaborado por Avia Yala Televisión. Jaime Saez o la historia de un mito, un documental de investigación que fue elaborado por la periodista Saraía Moroz, cámara y edición Gabriel Huiza, postproducción Jorge Aguilar. Este material audiovisual fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo al Mejor Documental Televisivo 2018 que lo otorga la Asociación de Periodistas de la Paz. Yo pienso que el mito lo han hecho los seguidores de Jaime Saez, ¿no? Porque Jaime Saez era un hombre muy normal, pero claro, un escritor muy prolífico y muy talentoso, extremadamente talentoso. El mito se lo ha creado, incluso el mismo ha ayudado, porque de alguna forma hablan de mis negras. Eso es un absurdo. Yo creo que es un ángel, un niño, un corazón bendito. Jaime Mito creo que es una construcción social, varias construcciones sociales desde diferentes imaginarios que han distorsionado el verdadero ser de Jaime Saez. Jaime Saez o la historia de un mito es solo el primer capítulo de una serie de documentales sobre figuras culturales importantes para nuestro país que Avia Yala Culturas presentará durante el próximo año. Del texto crítico, la crítica y el poeta Jaime Saez se dibujan acercamientos distintos a un personaje casi convertido en un mito paseño. El documental Jaime Saez o la historia de un mito es muestra del trabajo de investigación periodística que realiza Avia Yala Televisión, entendiéndola como pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, mismo que puede verse a través de nuestras plataformas digitales de forma gratuita. En lo alto de la ciudad oscura, una noche en una calle, bajo la lluvia en lo alto de la ciudad oscura, con el ruido a lo lejos, es seguro que suspirará. Yo suspiraré tomados de las manos por un gran tiempo en el interior de la arboleda, sus ojos claros al pasar un cometa, su cara llegada del mar, sus ojos en el cielo... Nuestro medio agradece el reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo al Mejor Documental Televisivo 2018 y reafirma su compromiso con un periodismo plural, equilibrado y serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!